Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. En política hay una cosa muy importante que se llama Estado. Es un término que, en fin, goza de mala fama entre los ambientes liberales y aún más entre los neoliberales, pero es fundamental, porque es ese artefacto que la gente construye para garantizar la continuidad de una comunidad política. Es fundamentalmente eso, un artefacto, y es muy importante la cuestión de la continuidad. Por eso, precisamente, por lo de la continuidad, en los sistemas democráticos normalmente se tiende, no solo en ellos, pero bueno, en los democráticos de forma particular, se tiende a procurar que estos aparatos del Estado sean lo más neutros posible. Porque esto es lo que te garantiza que no venga mañana cualquier demente, ¿verdad?, y mande todo a hacer puñetas. Precisamente por eso se tiende a que las grandes políticas, de carácter financiero, militar, diplomático, o por supuesto las que garantizan la justicia, etcétera, sean lo más neutras posible. Y cuando eso no ocurre, pues una comunidad política se expone a la desaparición. ¿Por qué? Pues porque el Estado deja de servir para lo que servía y se convierte en simple prolongación de la voluntad de poder del que manda. Bueno, como usted sabe, el gobierno ha decidido que el nuevo gobernador del Banco de España sea una persona absolutamente ayuna de méritos para ello, como es el ministro Escrivá. Y van muchos, lo veremos después, la cantidad de gente que ha pasado directamente del Consejo de Ministros, y además un Consejo de Ministros particularmente ya no partidista, sino personalista, ¿verdad?, a las grandes instituciones del Estado, ya sea el CNI, ya sea el CIS, ya sea la Agencia F, bien siendo porque son muchísimas. Entonces, ¿esto qué significa? Pues es muy importante subrayar lo que significa. Lo que significa fundamentalmente es que es verdad que Pedro Sánchez es un autócrata. Es un señor que no tiene el menor interés en la continuidad de la comunidad política, ni del Estado, ni de nada. Lo que quiere es apoderarse de cada vez mayores cuotas de poder, sin duda, para su proyecto, que no es solo personal, aunque también personal, y nos va a mandar a todos al guano. Literalmente, es exactamente donde empezamos a estar. Bueno, cuando un poder ejecutivo empieza a reforzarse de tal forma, todos hemos visto lo que ocurre. Se termina, de una forma u otra, en un despotismo. El caso más evidente, muy reciente, es el de Venezuela. Venezuela hay que recordar cómo empezó todo. Fundamentalmente con un reforzamiento del poder ejecutivo, vía sobre todo milicia, vía sobre todo fuerzas armadas, y a partir de ahí una conquista progresiva de los demás, del poder judicial, del poder legislativo, etc. Bueno, mire, cada despotismo tiene el color propio del país. Aquí no llegaremos seguramente a un despotismo a la venezolana, pero no le quepa a usted duda de que estamos ya ante la construcción de un nuevo despotismo, el despotismo de Pedro Sánchez. Es verdad que hoy Maduro ha ido mucho más lejos y ha decretado que la Navidad empiece en octubre. Mejorame eso, Pedro. ¡Gracias!